Hoy te traigo una preciosa idea para regalar en estas fiestas, una bandeja hecha por nosotros mismos. Bienvenidos al canal, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Comenzamos. Para tapar la porosidad de la madera y poder utilizar cualquier tipo de pintura, vamos a aplicar una capa de imprimación. También podemos utilizar gesso. Con esta capa de imprimación vamos a conseguir, además de una base blanca para poder trabajar, también vamos a quitar la porosidad de la madera, con lo cual vamos a ahorrar en pintura. No vamos a tener que aplicar varias capas, sino que con una capa es suficiente. Para decorar esta bandeja voy a utilizar esta lámina que es de mi última colección de papel soft, que se llama Azulejos. Esta en concreto está compuesta por unos azulejos de color verde y en un tamaño de 5 x 5 cm cada pequeño cuadrito. Vamos a ir recortando los cuadritos según nos convenga. Voy a medir los que necesito para cubrir el fondo de la bandeja y los voy a recortar. Además de estos azulejos, hay un montón de azulejos más en la colección que podéis utilizar tanto para decorar cualquier elemento, como para hacer portales de Belén, escenas de Belénismo, decorar casas de muñecas y mucho más. Este papel es papel soft o papel japonés, que es un papel de arroz muy finito de 15 gramos por metro cuadrado y que además se coloca muy fácilmente. Podéis levantarlo, moverlo, reposicionarlo sin que se rompa. Además al pegarlo no se arruga, así que es muy recomendable para las que estéis o los que estéis empezando con el decoupage. Con pintura verde voy a pintar los dos laterales más pequeños de la bandeja por dentro y por fuera. Como hemos puesto imprimación previamente, podemos utilizar pintura a la tiza o pintura acrílica, la que más os guste. Para pegar el papel vamos a utilizar pegamento para decoupage. Ya he recortado la lámina a la medida del fondo de la bandeja. Con un pincel ancho y plano voy a aplicar el pegamento por encima del papel. De esta forma conseguimos que se pegue ya que el pegamento traspasa el papel, ya que es muy finito. Y conseguimos que la lámina se pegue sin ninguna arruga. Vamos aplicando el pegamento suavemente, ordenadamente. Es decir, si vamos hacia abajo, continuamos hacia abajo. Y luego vamos dando hacia el lateral. Tenemos que seguir un orden para no crear burbujas de aire debajo del papel. En esta ocasión he pegado la lámina entera, pero si prefieres recortar cuadrito por cuadrito y dejar más separación entre uno y otro, también lo puedes hacer. Se puede utilizar de las dos formas. También he recortado algunos de los azulejos por separado y los voy a ir pegando de esta forma en los laterales de la bandeja. Y lo hacemos de la misma forma. Aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano por encima del papel. Vamos a ir colocándolos de forma diagonal para que rompa un poco la estética de la zona baja de la bandeja. De esta forma vamos a decorar el interior y el exterior de la bandeja. Con la misma pintura que utilizamos para pintar los laterales y la parte de atrás de un pincel, voy a pintar unos puntitos entre cada azulejo. Esta decoración es opcional. Si no te gusta con los puntitos, no los pongas. Puedes poner también alguna florecita, alguna línea, lo que se te ocurra. Voy a poner estos puntitos en los laterales de la bandeja donde haya puesto azulejo. Como me parece que queda mejor para decorar el conjunto, también voy a pintar el borde de la bandeja que había quedado blanco. Lo voy a pintar con el mismo verde, con un pincel muy finito y mucho cuidado de no salirme. Para darle un toque de luz, voy a aplicar pátina dorada en el borde de la bandeja. También podríamos aplicar un poquito de pan de oro. Fijaros que bonita está quedando la bandeja. El regalo tan bonito que podemos hacer estas navidades con nuestras propias manos. Ya como toque final, nos queda aplicar una capa de barniz. A mí me gusta utilizar barniz brillante cuando se trata de imitación de azulejo. Ya que los azulejos tienen un brillo cerámico muy bonito. Así que podemos poner barniz brillante o un poquito de resina también en el fondo de la bandeja. Como queráis. Una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que regalo más bonito y más original para hacer en estas fiestas. Bueno, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, me encantaría que me dejases un comentario. Que le dieses al dedito arriba. Y recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. También recordarte que si compartes el vídeo me haces un gran favor. Porque así el vídeo llega a mucha más gente. En fin, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta pronto, amigos. Un beso enorme.